Si realmente te quieres desarrollar en el mundo de las finanzas después de la universidad, tienes que tener muy claro una serie de valores, unas ideas fundamentales hacia dónde quieres ir, coger dos o tres herramientas que seguro la universidad te va a dar y explotarlas dentro de los candidatos que vas a encontrar, todos los contactos que vas a generar a lo largo de estos años. Si volviese a la universidad haría tres cosas diferentes. La primera aprendería un tercer y un cuarto idioma, el inglés es básico. La segunda me apuntaría a todas las clases de Excel que encontrase. Y la tercera haría prácticas desde segundo de carrera. Si en algo hay consenso es en que la banca del futuro será una banca basada en la digitalización y el conocimiento. Por lo tanto, os animo a que reforcéis vuestro aprendizaje y vuestros estudios, sobre todo en el ámbito digital. Mi recomendación sería que, primero de todo, que habléis con vuestro asesor, que os oriente un poco realmente a lo que os gusta. Y a partir de ahí tenéis la oportunidad de hacer prácticas para que realmente viváis en primera persona lo que es la banca. Y así tendréis más identificados si os gusta o no. Mi principal consejo será entender bien todos los modelos diferentes de negocio de los bancos y ir haciendo contactos en el sector. ¡Gracias! ¡Gracias!